Con virtud, la saco al aire, por eso improviso con esa actitud Yo rapeo, soy sincero, soy de ateo, no de güero Vengo improvisando, me dicen el mero, mero malo Tranquilo, vengo, yo los cago a palo Los bombardeo con freestyle, esta es mi moda, na No me sirve moda, me incomoda, yo rapeo a toda hora Eso es lo que yo hago, te digo que son dos años, tres ¿Qué querés? Hacerme un hack trick Vengo improvisando ágiles MCs, los partí Yo, lo hago así como en el beat Vengo improvisando, sigan tanchando graffiti Soy loco, no soy topo, cuando tiro rimas giles yo revoco Pero pará, que me vuelvo loco cuando entran a la zona Vengo improvisando, date cuenta que la clavo, por eso esta mierda me apasiona Pará, hijo de puta, aún no anda tinta urbana Vengo improvisando, tirando, coloco rimas sanas Coloco a este topo, loco, me enloquezco y quedo loco Mira como la flasheo en estos rimas, no me enrosco Ve como es esto y dice puca, mira como es esto De volamos y quedamos de la peluca, puca Me mando un mensaje con corazón en pasaje ¿Ves como es esto? La flasheamos y no hay erraje Yo, si, si me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Pero yo vuelvo, pues yo me entiendo, mi bro, yo me entiendo Voy descalando en escalones de barrio Vengo improvisando, paseando en cada barrio Ve como es esto, por eso tiran los guantes Cuando te digo entras a mi barrio y sos visitante Tranquilo, mi perro, vos no sos un dogman Te lo repito, te calcino, vos sos un cat ¿Ves como es esto, bro? Te crees un pitbull Pero para ser un pitbull no sos pitbull, ni de guay Vos sos local, hasta en tu propia casa, na' Vos sos visitante, no te junas, ni tu mamá Ve como es esto, bro, porque en esto sobresalta Mi mamá me dio la teta, pero a vos te dio la espalda Hijo de mi puta, yo te quiebro quebrantando Un poco de freestyle, rimando sin gimón al mando Pará, hijo de puta, en esto viene con los flashes Yo repercutí, pero vos nunca en el aire Yo aparezco, te lo ruego, no me interesa, te dejo Cuando vengo lo improviso, con rima yo a vos te dejo No importa lo que digan, con rima yo me acomplejo Y se creen los grandes y siempre fueron altos pendejos Tiran freestyle, na', se preparan cada rima Vengo improvisando, darte cuenta, pierden autoestima Pero na', hijo de puta, yo los requeriento No importa lo que digan, siempre voy contra el viento Y yo tranquilo, porque en esto vengo y me rebajo Na', estos giles siempre en tu cara tiran gargajos Si, eso es lo que viven, te digo que va despacio, wow Por eso lo que cantan no lo viven, no me bajo Yo no me bajo de esta rima ni del bond Tan solo te digo que el D es lo de hoy El bondi que no subiste, que perdiste, que viviste No cantaste, la brillaste, bro, dar conmigo rendiste Tus espaldas no sirven para nada Tan solo te digo que conmigo nunca andas Te lo digo que te la clavo, por eso ya no da más Tengo métricas y el autoestima en el aire me va a llegar Usted comprende que yo vuelo en un beat Vengo improvisando, quebrantando a terrible MC Pero pará, en esto tiro freestyle y yo los lucos Se hacen raper inteligente y son terribles brutos No me importa, sabe que en esto viene, se comporta Un poco de freestyle, van a quedar muy absurdas No me interesa, por eso vengo y lo acumulo Van a quedar más al pedo que boca de mudo ¿Ves como es esto, broda? Tiro freestyle, sea compleja Y quieren ganarme, vuelvan volando sobre sus orejas Son pendejas que nos matan, pendejas que nos quieren Pendejas que son ratas, pendejas que se pierden Tengo métrica, estructura y te mato en cada cimiento Cuando vengo improvisando, muestro mi conocimiento Intelecto del freestyle, te puedo improvisar Mato al puto calcinado y no querré dar más No me importa, sabes que tiro freestyle desde Wallet Y En mi city, pero represento Me escuché, comprenden que en esta cero Un poco de freestyle, mis rimas golpean como un acero No me interesa, tiro rimas, soy certero Cuando vengo improvisando, no te miento, soy sincero Esto es así, fluye en cada beat Con neuronas no te digo que es broma porque te partí Y no, me llegan mensajes, pasajes, Rami está escribiendo Me debes, no sé qué, broda, vos ya estás perdiendo Te lo digo así, vergo y los maltrato ¿Para qué competir con un hit que es terrible, novato? Sí, entramos en el grupo de tinta urbana Crew, crew, Tommy, tú no, Tommy subió un tag Tommy subió un tag, yo entro en el tag Ting-Tang, vengo improvisando, siempre lo hago No me creo un number one Tan solo me creo estas historias Tres historias de gloria que te creo en el underground Así ranchaje, pasando, sacando pasaje Vengo improvisando, con rimas no hay erraje Sabes que cuando rimo, yo lo rimo tan sincero Si me compro, me compro un pasaje A Neuken voy de viaje Vengo improvisando, cada rima Cuerpo de saño, me trabo pero lo no concreto Así tranquilo, vengo improvisando Con efecto, vengo y los mutuos So kind Aile P Escribo texto sin tener en qué escribirlo Escribo en mi mente papel y hojas Yo me afilio, mi mente quiere hablar de otra forma Y sin temer, quitando la elegancia Y mostrando quién quiero ser Tengo la mente en blanco, pero eso no me tumba Está tan blanca que hay signo de pregunta Me preguntan y no abundan Moribunda la que escucha No hay malambo, descaído Se levanta con la música Soñar